Esto que yo digo puede ser no popular y lo aprovechan los populistas, pero ojo, la ciudadanía tiene que tener muy claro, posiblemente en Quibdó no se cobra nada de eso. A mí me decían, es que en Quibdó hay muy bajitos impuestos, hay muy bajos impuestos, y vaya a averigüe el desarrollo, y vaya a mire los impuestos en Nueva York, si son bien bajitos, o en Berna. Lo que hay que hacer con los impuestos es invertirlos bien, con eficiencia. ¿Es populista Federico Gutiérrez? No, yo no vine al programa a hablar de Federico Gutiérrez y mucho menos a criticarlo, vine a hablar de Parques del Río. Perdón, pero usted lo mencionó. No, en donde me toque decir sobre Parques del Río, verdades las tengo que decir, porque es que eso sí yo, como ustedes decían, llevo dos años y medio, llevo tres años sin decir nada, aguantándome mentiras como esa, y esa mentira no puede ser, porque nosotros no dijimos eso, que él dice que no dijimos una vez, sino decenas de veces, públicamente, en medios como Colmovisión, como Teleantioquia, en el Consejo de la Ciudad, está grabado, yo les pediría a ustedes que si quieren en un próximo programa traigamos las grabaciones en donde dice el doctor Antonio Vargas y su equipo repetidamente la utilización de esos instrumentos. Gracias.